Hola, muy buenos días. Soy Ana Armero y formo parte de Arts Games. Nosotros somos una asociación cultural que nos dedicamos a la investigación y la experimentación en torno a los videojuegos y las nuevas tecnologías. Abordamos las creaciones videolúdicas desde una perspectiva multidisciplinar, enlazando el arte, la cultura, la política, la pedagogía, la filosofía. Trabajamos fundamentalmente a través de tres áreas de acción, pedagogía y formación, participación ciudadana e investigación científica. Al mismo tiempo, estas tres áreas se articulan a través de proyectos puntuales o concretos o también de largo recorrido. Mi perfil en este sentido está dentro del área de pedagogía y formación aunque también participo puntualmente de proyectos de otras áreas. Concretamente, me centro en la investigación, la experimentación y la práctica con videojuegos y nuevas tecnologías en el ámbito pedagógico. Realizo programas y proyectos educativos para personas de 8 a 18 años, así como también para profesionales del sector de la educación que buscan introducir tanto los videojuegos como las nuevas tecnologías como herramienta educativa dentro del aula. En la ponencia de hoy voy a hablar de alfabetización digital crítica y lo voy a hacer no solo desde un punto de vista teórico, no solo desde mi formación teórica, sino fundamentalmente desde un punto de vista práctico a través de los cinco años que llevo trabajando en la asociación. A la hora de abordar este tema, lo primero que debemos preguntarnos es ¿qué entendemos cuando hablamos de alfabetización digital crítica e inclusiva? Cuando nos referimos a ella, estamos hablando concretamente, y aquí cito a la compañera Euridice Cabañes y a María Rubio, de promover una alfabetización que dé lugar a personas autónomas capaces de transformar, construir nuevos modelos sociales más igualitarios y libres, es decir, que dota a los usuarios de las nuevas tecnologías de la comunicación y la información, así como también de los videojuegos, de la capacidad de cuestionar y cuestionarse al mismo tiempo que entender, analizar, apropiarse, crear sus propias tecnologías y herramientas, colaborar con otras personas y tejer redes para la mejora de su entorno, de su espacio y de su ciberespacio. Antes de pasar a hablar de los retos a los que nos enfrentamos a la hora de promover una alfabetización digital crítica e inclusiva, es necesario preguntarnos sobre su pertinencia, es decir, ¿es necesaria? La respuesta desde nuestro punto de vista es sí. Es obvio que en las últimas dos décadas se han introducido los videojuegos y las nuevas tecnologías de forma generalizada en nuestra cotidianidad. Su uso y abuso ha puesto de manifiesto una serie de carencias y problemáticas relacionadas con esta extensión a las que es necesario responder principal y fundamentalmente desde la educación que nosotros consideramos que es la base. Incidiendo especialmente en los sectores más afectados por las brechas digitales, es decir, aquellas personas que todavía no tienen acceso a las mismas y que por tanto se encuentran en una situación de exclusión, así como también mujeres y niñas que a pesar de tener acceso a las mismas presentan marcadas diferencias en cuanto a los usos que hacen de estas tecnologías. A pesar de los esfuerzos que se han hecho en mayor o menor medida por parte de las instituciones y gobiernos, tanto nacionales como provinciales como locales, por variar las diferentes brechas digitales, todavía es obvio que nos queda muchísimo trabajo por hacer. Si bien está claro que se ha hecho y se continúa haciendo un esfuerzo notable por parte de las instituciones educativas por introducir las nuevas tecnologías de la información y de la comunicación dentro de los centros educativos, esta introducción ha presentado una serie de limitaciones que hace que este esfuerzo muchas veces se quede prácticamente en nada. Dado que no se está promoviendo realmente una alfabetización digital crítica e inclusiva, sino que lo que se está haciendo es simplemente promover una alfabetización digital. Este esfuerzo se vuelve muchas veces estéril y en ocasiones incluso contraproducente para con la meta que se pretende alcanzar. Estas limitaciones vienen dadas en primer lugar por la falta de medios y recursos de los propios centros educativos, ya que no todos ellos, alumnas y alumnos, tienen o pueden acceder de una forma sencilla a estas herramientas, así como también por la falta de una verdadera intención de introducir un sentido crítico dentro de la escuela. También existen marcadas diferencias entre el ámbito de la educación pública y el ámbito de la educación privada en cuanto a dotaciones y equipamiento, así como otra de estas carencias es el desconocimiento y la falta de formación de muchos docentes en este tema en concreto. No solo estamos hablando de saber hacer funcionar un equipo, conectarse a internet, navegar, que todavía a día de hoy ocurren muchos centros en los que se presenta esta situación. Por ejemplo, estoy hablando de las pizarras electrónicas. Se gastaron cantidades ingentes de dinero en poner en cada aula de este país una pizarra electrónica y sin embargo no se dio la formación suficiente a los docentes para que realmente supieran explorar todas las capacidades que esta herramienta permitía. Por tanto, no solo basta con la introducción o el manejo básico, sino realmente comprender y adaptar la metodología de trabajo en el aula para que el uso de estas tecnologías sea pertinente y de lugar lo que llamamos un aprendizaje significativo. Una alfabetización digital crítica e inclusiva, como decíamos, no es saber manejarse en lo que podríamos llamar el currículum de Microsoft Office, el Word, el Excel, el PowerPoint, u orientar la educación de cara a formar personas aptas para el mercado laboral, que los convierta en meros engranajes del sistema de producción capitalista en consumidores ciegos de sus productos, sino que responder a las verdaderas necesidades de los usuarios para llevarlos más allá del rol de consumidores pasivos y entenderlos también como agentes de creación y transformación de estas herramientas tecnológicas. Una formación que permita comprender a estos usuarios de las TICS, cómo se produce esta información, cómo circula, cómo se consume, cómo llega a tener sentido, también que les ayude a interrogar de una forma crítica las experiencias cotidianas que les permita entender una serie de conceptos como representación, lenguaje, producción, audiencia, que involucre a la lectura crítica y la producción creativa. Por ejemplo, nosotros a tratar el tema de la representación utilizamos en este caso los videojuegos. A través del taller de chicas y chicos jugando juntas, aprovechamos videojuegos muy comerciales para analizar y debatir sobre cómo aparecen representados los roles de género y por qué se hace de esta forma. También a qué sectores de la población, niñas, niños, mujeres, adultos, van dirigido este tipo de productos y qué mecanismos y códigos simbólicos se sirven para ello, por poner un ejemplo de algunas cosas que trabajamos en esta actividad. Volviendo un poco atrás en esta cuestión, es necesario, por tanto, un replanteamiento pedagógico y metodológico profundo, un cambio y un cuestionamiento en la forma en que tenemos de entender tanto el conocimiento como la manera que éste se imparte en las aulas. A estas alturas, y como ya queda demostrado, es iluso creer que la mera introducción de las nuevas tecnologías en el aula va a solucionar todos los problemas que hay actualmente en el ámbito educativo, como por ejemplo el absentismo, la desmotivación, la desvinculación o la falta de interés en aquello que se está enseñando al alumnado. Un ejemplo de estos ejemplos que os estoy contando, que incluso a veces llegan a resultar perversos, es la llamada tan de moda gamificación del aula, en la que se busca introducir elementos de cierto tipo de videojuegos, fundamentalmente orientados únicamente y exclusivamente a la comercialización, en el contexto educativo. El fin es enganchar o hacer divertido o más atractivo el aprendizaje para los alumnos. Entre estas supuestas ventajas que tiene este método están las de desarrollar la creatividad, mejorar la cooperación, motivar y despertar el interés por los estudios o afianzar conocimientos. Para esto se propone la introducción de los videojuegos a la hora de explicar ciertas materias o transformar ciertas materias en juegos, fijar objetivos, promover la competición como mecanismo de motivación, establecer niveles de dificultad y, como no, establecer un sistema de recompensas y logros. Desde un punto de vista crítico, aquí nos están replanteando las bases de la educación. No se está cuestionando en ningún momento la pertinencia de enseñar a través de asignaturas que se constituyen como compartimentos estancos de saber y aislados y sin relación entre ellos. Tampoco se está promoviendo la cooperación. Aunque tengamos la falsa ilusión de que los compañeros deben colaborar con sus otros compañeros de grupo para conseguir ciertos logros o objetivos, no dejan de competir con el resto de compañeros de clase. Tampoco se está promoviendo la creatividad. No se está dejando experimentar libremente a alumnas y alumnos sin importar el resultado, considerando que lo realmente importante es el camino que se recorre y no la meta, sin importar si se llega a ella o no y por qué vía. Tampoco se está rompiendo con la lógica perversa del condicionamiento. Es decir, se hace algo a cambio de una recompensa, independientemente de que esta recompensa se llame puntos positivos, puntos negativos, estrellitas, como nos dé la gana. En definitiva, es usar unas lógicas y unos imaginarios y unos mecanismos asociados al juego, obviando y quitando todo el componente lúdico y convirtiéndolos en métodos de control de la conducta. El objetivo que buscamos cuando hablamos de alfabetización digital crítica e inclusiva es formar a ciudadanos digitales, personas que sean capaces de ejercer parte o la totalidad de sus derechos a través de la red, tanto de forma individual como colectiva, formando parte de una comunidad virtual. Hay personas que sean capaces de comprender los flujos económicos online, sus beneficios, así como los riesgos o los peligros que entrañan los mismos. Por ejemplo, a la hora de realizar compras o cualquier otra transacción económica a través de la red, que sean capaces de entender y manejarse con las herramientas de comunicación digitales y tener conocimiento de cómo utilizar los diferentes dispositivos, saber cómo comportarse a la hora de utilizar la comunicación digital. También conocer la legislación aplicada a este ámbito, es decir, y entre otras cosas, qué derechos y obligaciones tenemos como usuarios con la información personal que publicamos o que publican otras personas a nuestro alrededor. Desarrollar mecanismos que nos ayuden a controlar y evitar la adicción a los medios digitales o saber qué medidas y precauciones debemos tomar a la hora de movernos por la red con total tranquilidad. También es necesario conocer el lenguaje videolúdico y sus códigos, es decir, más allá de la dimensión estrictamente lúdica que conocemos acerca de los videojuegos, estos también hay que entenderlos como un canal por el que transmitimos discursos, ideas, conceptos, valores y emociones. Por tanto, y como hacemos a través de nuestras propuestas educativas, los videojuegos pueden ser utilizados como herramientas a través de las que conocerse a sí mismos, conocer al otro, empatizar, comprender el mundo que nos rodea, como herramientas de expresión para transformar la realidad que nos envuelve. Esto es entender también los videojuegos como espacios en los que pueden desarrollarse procesos de aprendizaje y de socialización. Por tanto, y a modo de conclusión, para ir cerrando ya esta intervención, si el objetivo es alcanzar una alfabetización digital crítica, que podamos llamar crítica e inclusiva, que nos lleve a la formación de lo que hemos llamado anteriormente la ciudadanía digital, esta introducción de las TIC como herramienta educativa dentro del aula tiene que venir acompañada necesariamente de una reformulación general de los planteamientos pedagógicos y de las metodologías para adaptarlas a esta nueva realidad, así como también de la figura del docente, que en este sentido debe dar un paso atrás, haciendo protagonista y responsable de su propio proceso educativo a las alumnas y a los alumnos, garantizando un entorno seguro en el que estos puedan expresarse y experimentar con total libertad, además de asumir, para sí mismo, la necesidad de embarcarse en un proceso constante de formación, una alfabetización digital crítica e inclusiva, significativa y pertinente, que nos capacite para ser críticos con la información, que nos proporcione herramientas de negociación y apropiación de las tecnologías, y que conlleve necesariamente un cuestionamiento de lo dado y nos permita transformar la realidad y pasar de meros consumidores a administradores.